Hola a todos chicos, mi nombre es Biotic Moon y vamos a hacerle la reseña a nuestro amiguito el DS2D Recuerden el DS2D del pequeño video donde conseguí esta consola por 50 dolares, 9 cita y con palito y de paso también con el cargador Mi nombre es Biotic Moon y analicemos esta maravilla La verdad el DS2D me ha encantado muchísimo en varias cosas la verdad Bueno, es que es muy cool la verdad No he llegado ni a los 100 dolares gastando en esta consola en total como está ahorita Porque compré en Ebay un cover así normalito y más la SD 32 GB Más el sistema que tuve que pagar para que le hackearan esas cosas Y la verdad la consola ha estado muy bien Le hemos aquí puesto un hack y todo para que funcione Como pueden ver acá Y está impecable Está impecable Pero la pregunta del millón es Oye Biotic vale la pena comprar un DS2D así baratico en el Tianguis o comprarlo así de según en internet ¿Vale la pena en 2021 comprarlo? Aquí te voy a dar mi respuesta muy sencilla y es un sí Te voy a dar mis razones económicas Para darle un dato nosotros de chicos Nuestros padres nos compararon los DS y de antes O sea tenemos el antecesor del DS2D y el 3D Aquí tengo el DSXL de Mario Aniversario Este es de mi hermana y se lo compré ayer Se lo compré por 20 dolares Porque no lo iba a usar y lo iba a vender Y la verdad este es más algo para mi familiar antes que por una consola para jugar Pero ese mismo es muy bueno y nos creamos con consolas de Nintendo en la familia O sea aquí tenemos el DS y GL Mi hermana acá en la televisión Tenemos pegado aquí Nintendo Switch al lado del Xbox Series Mío Pero para dar una conclusión Es de que por el precio y por la comodidad de llevar esta consola en tu bolsillo Es muy bueno O sea de forma así para llevar Para digamos que de tamaño O para llevar Es increíble Es muy importante Tú vas a ponerlo en tu bolsillo Y pum O sea cabe en tu bolsillo O sea literalmente cabe Yo lo puedo poner en mi bolsillo En mi abrigo Y vámonos Hablemos en tema de gráficos Qué juegos tiene Y lo más sencillo La verdad Si tú compras una consola así baratica Para despedar gráficos increíbles y eso No te esperes tanto Pero es una consola vieja Pero que en verdad Hace buen uso de sus exclusivos Por aquí tú podemos ver Hasta un port de Metal Gear Solid 3 Snake 8 Y lo estoy jugando aquí Y yo tengo Metal Gear Solid Collection HD en el serie O sea yo puedo jugar Metal Gear en HD Y a 60 FPS Pero no Pues estoy jugando en la portátil ¿Por qué? Porque literalmente puedo llevarlo al local Puedo llevarlo al metro Puedo llevarlo a cualquier lado Y puedo seguir jugando Metal Gear Todo fino Obviamente con los audífonos Y cuidado que no me roben por supuesto Miren acá tengo otros juegos Que obviamente piratíes O sea Que la sé O sea es un juego Es una consola ya vieja Esta cosa ha salido en 2012 ¿Qué tú quieres? Yo no voy a hacer legal Tenemos Tengo aquí Tony Racing Transform También tengo Pokémon X Ahí lo he estado pasando un poco Kingdom Hearts Tengo Yo Kai Watch 1 Aunque hay tres entregas Fire Emblem También tengo Super Mario 3D Land Que la verdad Es un juegazo Si tú pirateas esta consola Juega de una vez Este juego Es increíble Sus gráficos son muy bonitos Para hacer una consola Así ¿Esta cosita? Para correr unos gráficos Bien hermosos Que son el Triviland Es asombroso la verdad También desde Pikachu Y tenía otros juegos Pero reseteé por accidente la consola Pero hay un montón de juegos Que puedes jugar aquí Puedes jugar desde Pokémon Puedes jugar desde De Fire Emblem Call of Duty No te recomiendo jugar aquí Es una barbaridad Este juego Esta consola es increíble Para jugar juegos tipo JRPG Para jugar digamos Que Incluso de Nintendo Como Mario Golf Mario Mario en general Mucho más También Sonic Sonic Lost World Sonic Racing O sea Ya me entienden ¿No? Ya me entienden ¿No? Pero aparte de esos juegos Sabes que es muy importante Que te suscribas Suscríbete En otra parte Pues en sí mismo La consola me sirve Para ver A ver Cuando no tengo el teléfono O sea Lleva el teléfono Por supuesto Pero o sea La consola tiene dos cámaras O sea No digo que las cámaras Sean unos wow Pero está muy bien Que tenga cámara Literalmente hasta el DSI Tenía cámara Miren Tenía una cámara Que si la compara Ahorita Yo creo que hasta un Blue Haz un TL1 Un teléfono Ya para que tú veas En los locales De los paisanos O en un chino Esta cámara Está peor que eso Es que recuerden Que estas consolas Son ya de tiempo Es de 2011 La verdad me ha encantado Las cámaras Tienen un efecto 3D Si puedes hacer Puedes grabar O sea Está súper bien La verdad Me ha encantado El DS2D En su estética En su portabilidad Y la forma Es que es muy sencillo Piratear Tú la compras La pirateas Y vámonos todos Para casa Vámonos todos En el tema de batería Por supuesto Que tal vez Haya un problema Para la gente En mi opinión Yo Yo he sentido Que te aguanta Como 3 a 4 horas Jugando Dependiendo del juego Pero bueno Yo he jugado Casi todo Lo que tengo En mi biblioteca De que A ver emblem Yo creo que Metal Gear Exige mucho más Porque un juego De talmente Algunas partes Tal vez Baja un poco Los FPS Porque hay un exceso De cosas Pero La verdad Es que El DS2D Pues el precio No le puedo pedir Nada Literalmente Pague solamente 50 dólares Por esta consola Pague Creo que 15 Por una 15 Por ahí Por una gran memoria Para meterle Y pague Creo que 10 dólares Para que le metan Silla Y le instalen Los juegos Y le enseñen Cómo Instalar los juegos De forma inalámbrica Aparte de eso Yo no tengo Voy a que hacer Nada Literalmente Como el cover Y como el nuevo No gasté Y no llegué Ni a los 100 dólares Así que Mi conclusión Más sencilla Si tienes una O te regalaron una O piensas comprar una ¿Te recomiendo Que compres Un DS2D En 2021? Sí Por supuesto que sí Pero si tienes Un DS3D O sea Un DS De la familia Tri-D Es de que Un DS3D DS2DS O sea No importa La cosa Es que Te lo recomiendo Porque una consola Que tiene un catálogo Enorme Tiene el DS Totalmente Fue lo que salvó A Nintendo De la cagada Del Wii U Nintendo Se pegó Tanto Tanto En el DS Porque Wii U Ya no le daba Bola Ya no daba Totalmente Imagínense El DS Le volvió a salvar De nuevo Así que Solamente A precibirle Eso Te recomiendo Que lo compres Por supuesto Y si te sale Muy barato Y si está En super buen estado Cómpralo Y si quieres Cómpralo Por el mundo de los juegos Y lo revendes Stonks papá Stonks Así que Mi nombre Biotic Moon Y luego Hasta la otra Adiós Arigato Joseimas Introducing The newest member Of the Nintendo 3DS Family Meet Nintendo 2DS